bien de raza aquí les traigo mi primer videito esta es la cosa media tensa no va a salir muy bien así que no esperen mucho ahorita este primer video espero les guste vamos a ir con unos amigos a jalar unos cohetes que acabamos de comprar espero les guste el video y tengan paciencia que es el primero y espero les guste así que ánimo vámonos aquí está un poquito de la evidencia que traemos era el caballito de reclizón 45 puro caballito de cargadores y de piche de tiros no más andamos con todo bien que no sé no alcancé de la raza pero hijo de su puta madre no me le abrí de volar vas al otro pues dale empece hijo de su puta madre vámonos te dije no que te iba para todos lados ánimo ánimo parejitos los tres pues bueno ya no falló el primer vergazo ahí está la la está desquintando este perro maldito ah hija de su puta madre se puso morena de adentro de la jajaja el otro de una avestruz si no fue yo ese ya se jalo bien no se jala bien como no ay mojiles vamos a vernos a ver los blancos están allá enfrente a ver que que también nos va estos pegan güey los de la orilla porque está desapuntado no pegan ahí estás pegando las arriba en lo que te dijo que está desapuntado abajo en una esquina rafaguelo 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 que pasaste rafaguelo 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 vamos rafaguelo rafaguelo trae tiros 20 tiros puro buen chistello rafaguelo rey que eso no se ve todos los días se me hace que no se hizo ráfago viejo pasa el arma pura cadera le venimos a tirar y es que vine con una ilusión tengo un pistolón y me la quito este viejo que esta caerá donde esta el viejo déjalo grabado aunque sea para llevármelo de recuerdo ese viejo me desarmó ahorita me quito la pistola ah no la 45 deje que se cae ni uno ha culpado ahora le llevan a échele allá esta tirando viejo que no ese le calentó el dedo al viejo que este perro la va a rafaguear dale igual tu cargador a ver pues esta en el carro esta en el carro esta en el carro esta en el carro a ver pues esta en el carro esta en el carro pues su puta madre ese güey se oye bufo el vergazo vamos primo bueno ma yo levanté a la verga hijo de la verga se lo alcanzo a llevar si ese güey esa puta madre esta bravo el güey la 45 en el viejón vamos los tres vamos uno, dos, tres se trabo un tiro se trabo un tirito ahí mira mi primo a ver bueno raza pues así se acaba esto batec ya se acabó las tiradas lo único triste de todo esto es de que cuando llega uno a la casa después de un día de éste si dale madre esto es lo único triste era que la caja casi iba allí iba como en la mitad de la caja y nada más los que regresaron para atrás dale madre en la plumacera pues ahí estamos raza a ver si les gusta el tirito ahí estamos